Hola, que tal amigos sean bienvenidos a adivina la cerveza parte 2 nosotros somos lady kawamas hay que iniciar la bohemia no no es la bohemia es la bohemia bohemia pero tiene que estar los dos de acuerdo wey todos nos estamos los dos de acuerdo esta es yo opino que es la indio o la carta blanca yo digo que es la bohemia yo digo que es la indio yo digo que es la bohemia a ver entonces ya digan echen siempre para practicar 10 9 8 7 6 5 4 3 si correcto que onda hijo tu mero primero yo soy tu primer rica incorrecto la tecate tecate like tecate tan seguros segurisimo si incorrecto no mames chupale carnal de la verga que esos chayos les saben tomar estoy siendo carta blanca eh es mierda la 2x ambar no hay ambar wey es 2x normal ah no wey yo vi por la 2x la bohemia yo digo que te estas equivocando verdad verdad yo digo que los dos estan equivocando cual dices yo digo que se bese 5 indio indio si si correcto 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 te vas a mover de algo wey la semana tienes una semana de vida como quieras la tecate no es oscura entonces es la carta blanca 6 5 carta blanca incorrecto es un pinche mas si es buzo a ver a ver ya puedo probar ese tambien no no pues dale igual puede ser una tecate pues si tecate ¿tecate? incorrecto 2x pan no mames ese cual es la guantesa ¡Paní la prueba, güey! Pero así de vista... ¡Se inscrito! ¡Se hizo líquido! ¡No! En la pasada, ¿qué dijiste? Tecate, ¿verdad? Entonces, esta sí es la Tecate ¡Sí! ¡Tecate! ¡Correcto, correcto! ¡Nosotros, otros! ¡Team, yes! ¡Team, yes! ¿Por qué también tiene esta madre? ¡Team, pendejos! De los huevos ¡Esto huele de la verga, güey! ¡Shh! Yo lo juro y la pruebo, güey! No, lo tienes que probar Como que huele al indio, güey El indio eres tú, Erick ¡No, no! ¡Oh, qué tristeza! ¡Es esta chingadera, güey! ¡Sí, güey! ¿Cómo se llama esta mamada, güey? Esa se llama... ¡Boemia, güey! Si es boemia, no... A ver... ¡Cábatela! Tiene que estar de acuerdo... Sí, güey, está bien fea esa mamada Es boemia ¡Correcta! 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 ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Ya lo quiero filmar! ¡Eso, mira, güey! Lo revolví con el dick, esa ¡No, es negro! ¡No, es negro! Y... ¿Qué hora? Tecate... ¡Incorrecto! 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 Aguanta, solo... Ya perdimos... Oh, sí, ya estás súper chingadas... Se chingaron... Perderon tres... Estos son unidados, güey... Sí, sí... ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! Es una solo... ¡Tres! ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡Correcto! 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 ¡Esta! ¡Míralo! ¡Pito! ¿Cuál? ¡Decimos dos! ¿Y ellos hicieron tres? ¡Sí! ¡Somos los winners! ¿Cuántos llevan esos winners? ¡Dos! ¡Yo digo que nueve! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Carta blanca! ¡Diez! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Somos los jacas! ¡Eh! Espera, tengo que... A ver... ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Que vayas! ¡Siete! ¡Eis! ¡Así! ¡Es! ¡Eso es m$! ¡Lan que te gusta Ch exp Bre 32! ¡Eso es sí! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡büros! ¡e3,2,4 y! ¡No da pero no! ¡ trilanes! ¡Luke sin tres! Esa esta bien rica La chula no lo olvida Si crees Yo digo que sabe bien culero Aguanta Sabe Sabe La bohemia Noo 7 6 Esta si es la bohemia wey Es la bohemia Es la bohemia Incorrecto Esta es la victoria Correcto A ver pruebala Si esta si es la bohemia Si esta si es la bohemia Correcto Pero perdieron muchas burras Nosotros somos el Team Ositos ¿Cómo se llama Tocito? Foquito Indio Incorrecto ¿No le pidiste la opinión a tu foquito? A tu compañero wey El foquiwis Preguntale wey por este color Esa es carta blanca Incorrecto Puta Ya wey te deja poner pedo Pero que si ya le Ya se puso pedo Si es amigo de neta No Nosotros desviamos Peles Esto es dueña Incorrecto Oiga wey me va a pasar en hecho Ya me vamos a bajarnos Vamos a ver al no rullo Pero ya Ya le digan Ya se me sienta Esa si es carta blanca wey Incorrecto Mira que bien pincho el coco ¿Quién es el aguac? Ese es mierda El cuac ¿Qué dice? Cuac ¡Corre! Ya no juegues Ya queda una wey ¿Qué te dice? ¡Corre! ¿Qué? Pues ya llévatelo ¡Ya ven! Ya ven Ya ven El Eric si quiere Es boemia Es boemia wey No Eh Vamos a darle acá Ok Este cate ¡Corre! ¿Cuál es lo que sigue? Ah No ¡Incorrecto! Mami Si se quieren besar ustedes ¿Verdad? Sí Es carta blanca ¡Incorrecto! ¡Mami patos! No me decían Carta blanca ¡Incorrecto! No, carta blanca lo estamos pensando Ocho Ocho ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Incorrecto! ¿Qué? No estas victorias wey Estas victorias ¡Incorrecto! ¿Cómo vamos wey? Dos x ¿O te cate? No más O que esta blanca wey O victoria O victoria Indio ¡Incorrecto! 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 Yo digo que es indio pero... Yo digo que es tecate Nos damos por tecate ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! Dices pene Dices pino Dices pino No es caca wey ¿Quién se cate? ¡Incorrecto! Una y empatamos No hay agüite No Vicky Vicky No es corona wey 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 Va a ver otra vez empate Que andas viendo los colores Cartablauca ¿Seguros? 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 100% 100% 100% Hijo de puta wey ¡Correcto! Es tu comodin wey Tu comodin Es tu comodin Esa es mierda Ya todo mal de pendejo Hey wey a Chilo no vas a vomitar a mi Dale wey Mejor hay que quitar primero Hay que echarlo Ya dale 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 Vomitos en la calle ¡Eh! ¡Corre! Va a ser 10 9 9 8 7 6 Eh wey no te has acabado wey 5 4 Ya me la acabé wey No wey Jumita wey Que no la pierdo Eh aguanta pero Ya wey dale 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 wey 1 2 3 6 6 7 7 9 10 10 11 12 12 12 12 12 3,2,1 3,2,1 3 3,2,1 No mames Dale 3,2,1 No mames Dale 3,2,1 Ya 3,2 Ya 3,2,1 3,2,1 3,2,1 Dale Ya we Dale 3,2,1 3,2,1 No Y esto fue Adivina la sorpresa Jimmy 4,2,1 ¡1,2,1! ¡1,2,2,1! ¡1,2,2,1! ¡1,2,1! ¡1,2,1! ¡1,2,1! ¡1,2,1! ¡1,2,1! ¡1,2,1!